Ahí salida ahora para el equipo de Estudiantes, va buscando Federico Fernández, a ver que hace Federico, va a enganchar, enganchó notable, escapó ahora, la tiene Pérez, mirá que buena salida, la tiene Barceló, por adentro la pide Pérez, vamos Federico Fernández, le pega GOOOOOL, 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 de Estudiantes del Plata, una jugada extraordinaria, la hicieron por izquierda, muy bien la hizo Barceló, la tocó de primera para Fernández, otra vez fue para Barceló, que fue hasta el fondo a pura velocidad del 20, la tocó hacia atrás y Federico el 10, el capitán con pura carpeta, con pura categoría, solamente tuvo que empujarla con su parte interna del botín zurdo, y empujó hacia el parante zurdo del arquero y ahora Estudiantes, está ganando por 1 a 0, en 21 minutos, Estudiantes del Plata 1, Lito 0, Federico Fernández, una sutileza para el equipo de Estudiantes. Bueno, señores, decíamos, se venía despertando Estudiantes, ya no era el mismo del primer tiempo, este hombre, junto a Pérez, junto al recién ingresado Barceló, le empezaron a cambiar la cara del mediocampo hasta arriba, y bueno, vino esa jugada por izquierda, la gran habilitación de Barceló, para que Fernández definiera, sobre la izquierda del arquero Baubeta, el palo como cómplice que termina de introducir la pelota, y se sacude en las redes, gana Estudiantes 1 a 0, que mejoró, ostensiblemente, en la segunda parte, en la palma de la mano. Y la va a pegar hacia adelante, va a salir Mauricio Moreira, le quedó para Alfonso, intenta Alfonso, a ver qué hace Alfonso, se equivoca Alfonso, la tiene Marcelo, lo puede liquidar en esta, y la tiene Martín Suárez, buscaba Davis, no podía, costa, no lo pudo cerrar, y ahora va a buscar el equipo de Lito, 50 minutos, nos quedan dos vueltas de segundero, salta de arriba Sebastián López, buscaba también Anthony, intenta Anthony, la dejaron para Toranza, no llega, va a quedar a Lenniker, Lenniker, Lenniker hacia adelante, Lenniker, Chagas, la termina entregando afuera y lateral para Lito, final atrapante, final emocionante aquí en el complejo. Bar y Pizzería, mi copa, las mejores napolitanas, atendidos por el Tano Cabrera y Felipe Cabrera, Solano López, 15-01 y Asamblea. Se encuentra con 30, se encuentra con 37, entramos en el final, la pelota va larga, buscándola para Lucas, pasó que va a pisar el aire, Teta Lucas, se cae, la tiene Mario, puede empatarlo, le pegó hacia el arco y está... ¡Increíble! ¡Gol! ¡Increíble! En el final apareció el nuevo, apareció Sebastián López en el final, cuando el partido parecía que se escapaba, cuando el partido parecía que se terminaba, pico a las espaldas, el futbolista Lucas Paso, determinante, el entristante, tremendo, pico para meterse hacia el área, parecía y pedía en penal, y cuando todo parecía que se terminaba, Sebastián López dio un giro bárbaro con el balón y le terminó entregando sobre el parante derecho, final tremendo en el complejo, y parece que tenemos penales 51-30, Sebastián, Sebastián por el empate, listo, uno, estudiantes, uno, qué partido bárbaro, qué final bárbaro en el complejo. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo esto, empató Lito cuando faltaba un minuto, bien López, eh, no la dio por perdida, pero entró en cámara lenta esa pelota, no entraba más, una pena, eh, una pena que estudiantes lo tenía ahí al partido, se lo empató Lito, le sacó prácticamente las ganas de festejar al equipo rojiblanco, empató Lito, y esto, esto si no pasa nada raro, vamos a definición por penales, cuando hubo un expulsado después del gol de Lito, precisamente el 20 de Lito, vio la roja de Juan Ciani. Arranca Lito pateando, va a aclarar el detalle que recién nos decía Tute, que las sanciones no van para la primera fecha de la D. Ah, mire usted. Muy bien. Bueno, se va a venir el primer penal en el conjunto del equipo de Lito, se va a venir para patear el número 19, ¿no? Es el que va a venir a patear, si no me equivoco, ¿quién es el que se viene a patear? Michael Rodríguez, ¿no? Está bien, ahí va, Michael. Michael Rodríguez va a ser encargado del primer penal, se va a venir a patear el primer penal, se va a adelantar el conjunto de Lito, va a adelantarse Michael Rodríguez, mano a mano con Nicolás Correa, final atrapante, final electricizante, no se nos viene en los penales, el que gana se mete en la siguiente distancia de la Copa Furuguay, va a dar la orden el árbitro, Lito y Correa, Correa y Lito, atención con esto, se va a adelantar el 19, linda chance para Lito, allá va, allá va Michael, se adelanta, repiquetea, la tiene y está... ¡Gol! ¡Gol de Lito! Casi Correa en la taja, se tiró muy bien el arquero, fue a la punta izquierda, está 1-0 ganando Lito. Se tiró bien Correa, un poco anunciado, no tuvo fortuna, el jugador de Lito se la atajó Correa, pero desgraciadamente la introdujo en su arco, 1-0, arriba Lito en el marcador. En Ferretería Industrial, kilómetro 37, inauguramos un outlet para todos nuestros clientes y amigos, ruta interbañaria, kilómetro 37, teléfono 4376-9143. Bien, y se va a venir el 10, Federico Fernández, el autor del tanto, en el equipo de estudiantes. Allá va a ir Federico Fernández, mano a mano, con el arquero Agustín Baubeta, va a ir el zurda, atención, con esto es buena, quiere ganarlo el equipo de estudiantes, por ahora debe empatar en la serie. Allá va Federico, muy bien pateado, el arquero también se tiró muy bien sobre la punta izquierda, la pelota fue alta, arriba, muy bien definido por el 10, estamos 1-1. Al ángulo, inatajable para Baubeta, muy bien rematado por Fernández, 1-1, faltan 4 de cada lado, incertidumbre total aquí en Retitas. El Tano, herrería y ferretería de obra, El Tano, ruta interbañaria, esquina calle 6, Las Toscas, teléfono 43-72-1390. Hay penal el paralito ahora, va a buscar al segundo, se va a adelantar el equipo de delito, le va a pegar el 11, se va a adelantar para pegarle Toranza, va a ir Roberto, allá va Roberto. ¡Tol! Bien pateado, fuerte, dirámico, sobre el palo derecho, el arquero otra vez se emboca el palo, pero no puede hacer nada, 2-1, gana elito y se viene estudiante. Bueno, la potencia de Toranza fue lo que venció a la posición de Correa que se tiró bien, pero no llegó ni con moto a esa pelota, 2-1, Lito. Coca-Cola participada en la promoción de las tapas plásticas amarillas de Coca-Cola, de dos litros retornables de Coca-Cola. Se va a venir Agustín Menda, va a ser el encargado de patiar el penal. Allá va, se va a venir Agustín, será el encargado del segundo penal de estudiantes del Plata. Va a venir el 2, a ver qué se utiliza en cortos pasos, allá está. Se la cambió de palo el arquero, en la pelota fue el parante derecho, el arquero al zurdo, estamos 2-2. Bien, bien el nivel de los remates, pelota para un lado, arquero por otro, sube la insatidumbre, faltan 3 de cada lado, están 2-2. Crea Texas Uruguay, expertos en repuestos para camiones, 1.300 metros cuadrados de accesorios, Carlos de la Vega, 59-83, Montevideo. Se va a venir Mauricio Moneira, va a ser el encargado de este penal, le va a pegar el 3, se va a adelantar Mauricio, mano a mano con Nicolás Correa, se va a adelantar Mauricio, atención con esto, quiere poner el 3-2 en la serie, se va a adelantar Mauricio, mano a mano, repiquetea, a ver qué le pega el 3, ahí está, al medio, fuerte, potente, al delito, está 3-2. Fusilamiento se llama eso, fuerte, al medio, el arquero Correa se la jugó a la derecha, si se quedaba, capaz que lo metía con pelota y todo, de la potencia que tenía ese remate, bien ejecutado, todos los penales, Gonza, ¿eh? Somos representantes de las mejores barcas, filtros, man, emporio de los filtros, cerro largo, 1-2-3-5, con estacionamiento propio. Se va a adelantar Leniker Chagas, va a ir el 5 a partir el penal, se va a adelantar Leniker, está 3-2 ganando Lito, se viene el tercer penal para estudiantes, quiere seguir igualado de la serie y por ahora gana Lito, obviamente, con un penal más pateado. Allá va a ir el zurdo, se va a adelantar Leniker, se va a venir Chagas, allá va Leniker, Chagas, ahí está, el fuerte, al medio, al 5, 3-3 el partido, negro. Y no adivinó a Uveta, se la jugó hacia su izquierda, la pelota fue del centro a la derecha, otro remate muy bien efectuado esta vez por Chagas de estudiantes, crece la incertidumbre, che, no erra ninguno. Vino Tres Palmas, delicioso al momento de compartir, vino Tres Palmas, la alegría de vivir. Se va a adelantar el autor del tanto, en el final Sebastián López, va a patear el cuarto penal para Lito, se va a adelantar Sebastián, va a buscar el 4-3, allá va Sebastián, cortos pasos para el 9, allá va Sebastián, gol, bien pateado, la pelota, la pelota, al palo derecho, el arquero al zurdo, bien pateado, 4-3 ganalito. Y ahí como que Correa se resignó, ¿no? Caminó hacia su izquierda, la pelota fue velozmente a su derecha, empate total, aquí, en el estadio de Reltistas, llega la definición. Bimbo presenta el pan del osito, para que tus hijos se desarrollen sanos y fuertes, pan Bimbo. Se va a adelantar Mauricio Barcelo, fue importante en su ingreso, en la segunda parte, se va a adelantar el 20, quiere empatarlo 4-4, allá va Barcelo, atajó el arquero Bahueta, atajó Bahueta, uno de los que había sido importante en su ingreso, fue el asistente del primer gol del partido, no pudo ser, pasó casi de héroe a villano, terminó atajando Bahueta, 4-3 ganalito, y si marca, se queda con la clasificación. Y tiró bien Marcelo, porque fue fuerte, esquinado, pero bien Bahueta, que adivinó la intención, se la sacó, con potencia, le quemó las manos, pero se la sacó. Vamos a ver, ¿se definirá? Surco Seguro, Seguros Automotor, de vida, agrícola y propiedad de Surco Seguros. Se va a venir Lucas Paso, para mí, una de las grandes figuras que ha tenido el partido, allá va a buscar Lucas, y la clasificación, Lucas Videl Pase, Lucas, Lucas, Lucas. ¡Gol! 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 Lucas Paso, la pelota fue el palo derecho, el arquero también, pero nada pudo hacer con el buen remate del 16, y Lito, que tuvo un primer tiempo muy bueno, que el segundo decayó, pero que en el final encontró, cuando se terminaba el partido, el empate, para meterse en los penales, y en la siguiente estancia, de penales, con una definición perfecta del equipo azul, se mete, en la siguiente estancia, de esta Copa, of Uruguay, los equipos de la D, que comienzan la temporada, buen partido de estudiantes, buen partido de Lito, pero el equipo azul, el Lito, se mete, en la siguiente estancia, de esta Copa, of Uruguay, Lucas Pasos, le da la clasificación. Bueno, no se puede hablar de justicia, porque fue tan parejo el partido, que estaba para cualquiera de los dos, y la suerte, o el destino de los penales, quiso que Lito pasara de fase, fue uno a uno, en los 90, cinco a cuatro, la definición, desde el punto de penal, a favor de Lito, una pena a Barceló, una pena que lo remató, pero le adivinó la intención, Baubeta, Lito, que pasa para la próxima fase, de la Copa Uruguay, entonces, clasifica al equipo, Arruino Seco, un partido lindo, emotivo, cargado de emoción, con goles, realmente, tuvimos de todo, en un partido, que nos mostró, lo que va a venir, en el campeonato, de la primera divisional, de la segunda división amateur, que así arranca, así corta la cinta, con un emotivo partido, con un partido, que tuvo, de todo, realmente, gratificante, Lito, y estudiantes, empataron a uno, ganó Lito por penales, 5 a 4, reitero Gonzá, no se puede hablar de justicia, porque el partido, estuvo para cualquiera, de los dos, primer tiempo, sí, Lito mejor que estudiantes, emparejó estudiantes, en el segundo tiempo, se llevó el primer gol, por Fernández, el empate de López, agónico empate de López, ahí cuando faltaba un minuto, y se terminó, se terminó el partido. Bien, voy contigo, dale, y se terminó, Gracias.